¿Cuál es la experiencia de mi público? Es quien me carga de energía, es quien me estimula, cuando yo salgo y veo el público, diferentes públicos, no importa en el país donde esté, me estimula algo que vi o que sentí y bueno, eso me carga muy bien como para tener el recital que doy.